Cecilia, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, tengo la sensación que estamos a punto de ver algo histórico. ¿Tu primera nota periodística puede ser? Ah, es cierto, mucha razón. ¿Sabés lo que vas a hacer después de cuando dejes la actividad deportiva? ¿El yachting? Creo que depende de tu opinión. Bueno, eso lo vamos a ver después de la nota. Pero antes de ver la nota, ¿cómo manejas el ostracismo? Porque yo me acuerdo estar en Río, cuando ustedes ganaron el oro, eran como la pareja más buscada, todos querían. Me imagino un montón de notas, en algunas fui testigo. Y después la calma para esperar un año más para Tokio. ¿Cómo es eso? Yo creo que es como todo en la vida. Hay momentos diferentes. Son muchas veces momentos que no dependen de uno, sino que de cuestiones externas. Y es un poquito lo que hablamos en la nota, ¿no? Cómo uno se relaciona con eso que pasa fuera de uno, de repente que uno no puede controlar. Y la idea, creo yo, de la vida es ir aprendiendo a relacionarse de la forma más sana posible con todas esas cuestiones. ¿Vamos a ver la nota? Vamos a verla. Ella es Cecilia Carranza. Es rosarina, tiene 32 años y navega desde los seis. Viene de una familia de río y de ellos heredó el amor por el agua y la naturaleza. Pero sobre todas las cosas, heredó una forma apasionada de vivir la vida. Heredó el tener la pasión como motor para lograr los diferentes desafíos que se propuso. Detrás de la medalla de oro que consiguió junto a Santiago Lange en los Juegos Olímpicos de Río 2016, hay toda una vida navegando. Ocho años en Optimist, 11 años en Laser, dos categorías individuales y desde el 2013 en NACRA 17, una categoría doble obligatoriamente mixta. Fue campeona juvenil, campeona panamericana en Guadalajara 2011, subcampeona mundial en Santander 2014, varias veces campeona argentina y sudamericana y tres veces medalla de oro en los Juegos Ode Sur. Compitió en tres Juegos Olímpicos y se está preparando para los próximos junto a Santiago. Sin duda, un gran desafío. Río 2016 fue algo hermoso, imposible de describir en palabras, pero ya es pasado. Hoy la mira está puesta en Tokio 2020. El deseo sigue intacto. Estamos con el gran Dani Espina, nuestro profe de yoga y preparador mental, diría yo. Mi primera pregunta hacia vos es cómo uno puede lograr estar tranquilo ante una situación que para la generalidad puede ser una situación un poco estresante, de nervios o que te mueve demasiado. Sí, bueno, eso como vos lo sabés bien, se entrena. La palabra yoga en sáncrito significa unión, o sea, poder lograr ese estado de unión entre la mente, las emociones y el cuerpo. Y eso produce un estado de calma, produce un estado de tranquilidad. Yo, como muchos maestros de la antigüedad, siguiéndolos a ellos, no creo en la casualidad, sino en la causalidad. Entonces creo que uno puede ir generando las causas para producir los efectos que uno desea. Y cuáles son los métodos que podemos encontrar para entrenar eso, en este caso referido a lo deportivo. El yoga siempre va buscando un equilibrio. La base del yoga es esa integración y ese equilibrio psicofísico-emocional. Entonces, en cuanto al cuerpo, hacemos determinadas posturas, determinados movimientos que van produciendo en el cuerpo ese estado de armonía, de equilibrio, en lo mental, poder equilibrar el funcionamiento de los hemisferios cerebrales que trabajen en conjunto, que no estén separados. Cuando la mente empieza a prestar atención y a volverse consciente, ahí recién empieza a poder elegir qué pensar para lograr ese objetivo que desea. Y por el otro aspecto, en la parte emocional. Poder producir emociones que sean coherentes con ese pensamiento que está generando la causa para producir ese efecto que yo deseo en el deporte, en la vida o en lo que cada uno quiera. Yo me acuerdo cuando era más chica, yo perdía y era... O sea, sufría con una condenada. Y cuando ganaba, era una euforia absoluta. Y un día me empecé a preguntar... O sea, me empecé a decir, tengo que hacer algo para cambiar esto. Porque si yo me voy a dedicar al deporte, el deporte es como muy crudo, ¿no? Es eso que te muestra bien ganar, perder. Digo, si voy a estar en estas polaridades opuestas y complementarias, constantemente llorando y siendo feliz ante cada resultado deportivo, voy a sufrir durante toda mi carrera. Entonces tengo que buscar no depender de eso, sino que mi foco pase por otro lado, ¿no? Exacto, exacto. Claro, por eso la importancia del ahora o del presente. Porque vos solo en el ahora, cuando te volvés consciente, podés elegir cómo vivir lo que estás viviendo. Cada vez que uno se da cuenta de que la mente está adentro y que lo que genera la mente con sus pensamientos es como yo ir tomando esa situación. Puedo modificar ese interior y si modifico ese interior, voy a ver lo que está pasando fuera de otra manera. Por ejemplo, en Río, que un día estábamos visualizando, no habíamos ganado todavía ninguna regata, y un día estuvimos visualizando con vos ganar una regata por gran distancia. Y ese día fue la primera regata que ganamos y la ganamos por distancia. Increíble, o sea, parece una cosa, o sea, no solo logramos nuestro objetivo, ¿no es cierto?, sino que además pusimos los rivales donde nosotros queríamos. Ahora la gente se va a pensar que estamos locos, esta parte no la teníamos que contar. Ahora ya no nos creen. Todo lo que dijimos fue en vano. Pero te juro que fue verdad. Pero fue verdad. Bueno, cuando terminaste la nota, yo te dije mi punto de vista. ¿El tuyo? ¿Cuál es? A mí me gustó, lo tomé, porque soy muy buen aprendiz, y para la próxima lo voy a tener en cuenta. Pero me sentí muy cómoda, sobre todo porque creo que hablamos de temas que a mí me atraviesan demasiado, que creo que son parte fundamental de una carrera deportiva, pero sobre todas las cosas de la vida. Porque todo el mundo se imagina, no, está todo el día en el gimnasio, con la vela, con esto, con la embarcación, y hay otras cosas, ¿no? Totalmente. Y creo que no solo en el rubro del deporte. Me parece que para lograr grandes desafíos, no solo necesitas entrenarte, tener un gran deseo, pero si no, también tenés que trabajar interiormente para poder disfrutar de ese camino, para poder lograr algo más que el objetivo en sí. Te hago la última. Ya que hablás del interior, visualización, a un año de Tokio 2020, ¿qué te imaginás, qué visualizás, qué querés, qué te gustaría? Mirá, te tengo que ser sincera, hoy todavía estamos en un proceso muy grande de trabajo técnico, de aprender a navegar este barco que es tan complejo, y las visualizaciones pasan mucho por el aprendizaje diario de lo técnico del barco. Y tengo un deseo muy grande que eso empiece a cambiar y poder empezar a visualizar eso que te prende tanto, que te motiva tanto, que son imágenes que tienen más que ver con ese momento tan especial que es el Juego Olímpico en sí. Gracias, Cecilia. Vamos. Gracias. ¡Gracias!